Muy buenas tardes, señoras y señores, como es una costumbre ya, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, dentro de su visión y su estrategia tiene a bien invertir en el deporte, en las actividades que van ligadas a la práctica del ejercicio, el apoyo a los clubes y las ligas de este municipio, desde nuestra gestión del año 2006 hasta la fecha. En este momento, el señor alcalde de nuestro municipio, el licenciado Juan de los Santos, tiene a bien entregar los recursos que se han comprometido para que ustedes, como miembros de los equipos superiores, tanto de baloncesto y de béisbol, cumplan con los compromisos que tienen con los jugadores, suplidores y este tipo de eventos que llevan tantos gastos técnicos y administrativos. Aquí tenemos, señor síndico, la presencia del presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Santo Domingo, el gran amigo José Esteban Borrome, de igual manera que el presidente de la Asociación de Béisbol de la provincia de Santo Domingo, el general retirado, el meregildo Giminián, así como una buena representación de los clubes que participaron en los torneos de baloncesto y de béisbol, respectivamente. Ellos son club calero, campeón del torneo de baloncesto. Les vamos a pedir un aplauso para este club. Los tres torneos que tienen haciéndose de la provincia, también lo ha ganado este club. De igual manera está con nosotros nuestro amigo del club, y a Marte del club, que también ellos siempre van a las finales, este año perdieron, ¿verdad que sí? Sí, la vamos a abrir. La vamos a abrir, es una final muy apretada. También tenemos con nosotros, como de manera de visitante, los amigos del club Minas, que no participan en el torneo de la provincia de Baloncesto, por el posible que ya para el próximo año estén integrados compitiendo, y según dice Torben Jaques, el bancano de Calero, invito en la serie final. También tenemos con nosotros al señor Luis Mendel, papito, quien representa al Club Atlético de los Orientales. También tenemos aquí una comisión, el Comité de los Derechos Humanos de los Tres Brazos, ¿se quedaron fuera? Si traigan la vida, me tienen aquí. Los Tres Brazos es un sector, un sector desde el domingo este, muy densamente poblado, donde no tienen área para jugar baloncesto, de béisbol, y en el día de hoy vamos a aprovechar la ocasión para entregar una cancha móvil para que ellos también la coloquen en su sector de trabajo. Así que vamos de inmediato a escuchar las palabras del señor síndico, del señor alcalde Juan de los Santos, quien tiene precisamente las palabras principales. Con ustedes Juan de los Santos. ¿Le entregamos los cheques antes? Ok, perfecto. ¿Le entregamos los cheques? Perfecto, vamos a llamar a Club Deportivo Cultural Calero de Villaduarte, que se ha consultado. Vamos a llamar a Productos Orientales, el señor Luis Mendel Papito, y también la sanción de alocento de la provincia de Ando Domingo. Una a una. Una a una. Una a una. Ok, perfecto. Gracias. Señor, por favor, si le puede tocar aquí. Vamos a llamar ahora también a la asociación de baloncesto de la provincia. Sobre la mancha de bono destacar, que es del ayuntamiento, o el único, diría yo, verdad, que de manera directa para este evento le aporta a la asociación, que también es de nuestra provincia. Gracias. Vamos a llamar también al señor Merejil los Geminianos para que simbólicamente recibe este cheque. Que ya ellos cobraron, ya. Ya ellos lo gastaron. Y ya ellos lo gastaron. ¿Y por qué ellos sí? No, porque estábamos mucho antes, entonces esperando este proceso, la gente con problemas económicos se desesperaron. En general. Entonces, también, vamos a entregar, vamos a entregar, entonces, el conducen para que puedan retirar el Comité de los Derechos Humanos de los de brazos, que puedan entregar, un motor, pueden entregar, retirar el almacén, la cancha móvil también. Ponte ahí, Daniel, ponte ahí. Ahí. Perfecto. Aquí es. Ahí. Ahí está, aquí está. Ahí está, aquí está. Ok, perfecto. Vamos a ver. Gracias, le ha gustado. Perfecto. Por último, entonces vamos al señor síndico que reciba una misiva que le da el compañero doctor Alejandro del Club Minas. Usted sabe que el único elemento que falta, el superior, es el femenino, que también el alentamiento, déjate, entrega la misiva. Sí, pero, para que me tiren la foto, para que me tiren la foto. ¿Qué entrega? No, nada más hacemos cuatro. Eso es la 12 femenino. Eso es el primer apoyo. Esperamos que esta vez nos meta la mano. Como siempre. Pues tú se la pará ola del señor alcalde. Bueno, primero queremos saludar la presencia de estos inmigrantes deportivos. Felicitar a Calero, que por tercera vez consecutiva obtiene una victoria, sobre todo el campeonato. Ya ha habido Danilo Mesa, que los Minas entrará, para hacer de frente a esa situación, porque prácticamente es un abuso, lo que estamos cometiendo Calero, en el torneo superior, de la provincia de Santo Domingo. Como decía el compañero Manilo, este es un ayuntamiento, que siempre ha estado al lado de la clase deportiva de nuestro municipio. y precisamente los hechos son los que demuestran esta realidad. Tenga la seguridad que siempre estaremos en disposición de colaborar, de aportar en la medida de las posibilidades de la institución. Pero solamente el hecho de recordar que cuando llegamos apenas se presupuestaba, no que se invertía, cuatro millones de pesos, hoy estamos rondando los 30 millones. y eso es una muestra fehaciente de la identificación que tiene este ayuntamiento con el deporte en Santo Domingo Oeste. Así que nosotros agradecemos a toda la clase de vigencia deportiva de Santo Domingo Oeste, porque sabemos que con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, contribuye a la formación de nuestros jóvenes, a tener una juventud sana, pero sobre todo también a formarlo integralmente, que permita que estas actividades que ustedes realizan en beneficio de nuestros municipios, sirvan para alejarlos de las cosas negativas, de la delincuencia, los vicios que se vive y se presenta en nuestra sociedad. Así que felicidades a todos, a los diferentes clubes, y vamos a seguir trabajando, tenemos un gran compromiso en este año, y son los Juegos Municipales de Santo Domingo Oeste, y sabemos que desde ya ustedes han estado trabajando, integrados en los diferentes encuentros que se han venido llevando a cabo, y lo que queremos es que así como se han desarrollado todos estos eventos aquí en el municipio, en la provincia, también ese esfuerzo, esa iniciativa que conjuntamente hemos tomado con ustedes, puedan tener la lucidez y sobre todo alcanzar los objetivos y el éxito que nos hemos propuesto. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.